Cristina salió de su casa como cada tarde a pasear a su perro pero en el parque la estaba esperando su exnovio de 18 años Llevaba tres días que dice la madre que rondoneaba por aquí se conoce que vigilándola o lo que sea La chica no pudo ni reaccionar el joven se abalanzó sobre ella y le atacó con un cuchillo Contabilizaron 17 puñaladas fundamentalmente en la cara, en el cuello y en el tórax En cuestión de segundos se desplomó en mitad de la calle La encontró una vecina que justo salía del garaje Vamos, la chica estaba ensangretada ahí Fue necesario un helicóptero medicalizado para tratar de estabilizarla mientras su agresor huía por las calles de Parla Lo que pasó es que salió corriendo Una patrulla lo localizó aquí y al verse acorralado empezó a clavarse el cuchillo Iba armado, venía con las manos llenas de sangre la ropa toda rota, también con sangre por la espalda El joven está bajo custodia ingresado en el hospital y ahora con la muerte de Cristina se enfrenta a un delito de asesinato con agravante de violencia de género